El fútbol peruano está de luto, Jair Clavijo de 18 años de edad, jugador de la reserva de Sporting Cristal, perdió la vida por un posible problema cardiorrespiratorio a poco menos de 5 minutos para que culmine el encuentro ante el Real Garcilaso. La ambulancia de los bomberos llegó hasta la misma cancha, y los paramédicos intentaron reanimarlo ante la atómita mirada de sus compañeros de equipo. Permaneció temido en la cancha por más de 10 kilómetros, y luego fue trasladado a la costa médica ubicada, a pocos metros del estado. La desesperación y el desconcierto se apoderó de los directivos rimenses, mientras en el centro médico hacían lo posible para reanimarlo. Minutos después, se conoció la trágica noticia, Jair Clavijo había fallecido. Enterado de la tragedia, su tema, Francisco Meidar, rojo en llanto. Pero esto pusieron los sabios encargados del partido en el banco de suplentes, un desfibrilador. Colocaron un desfibrilador, como diciendo ¿qué? ¿Qué querían demostrar? ¿Que si tienen desfibrilador? ¿Qué querían mostrar poniéndolo como un trofeo ahí en el banco de suplentes? ¿En qué cerebro se le puede ocurrir a alguien con tanta mala intención, con tanta mala feo, con tanta ignorancia, para dar muestra de qué? ¿De que lo tengo? ¿De que lo tengo y no lo usé? ¿O de que mira, aquí está el aparatito, así que vente a jugar, no te corras, que aquí está todo? ¿Qué quisieron demostrar? ¿Cuánta imbecilidad puede haber en la gente que hizo de este acto un hecho público? Y va el pitu Fabio Ramos, una celebración que ha generado polémica. Yo no sé si él, él solo lo sabe, ¿no? ¿A qué se refería con esto? Pero que trajo recuerdos, trajo recuerdos. Una estupidez la que hizo Fabio Ramos, una estupidez. Yo la verdad no creo que sea por eso. Entonces es un estúpido porque hay que tener criterio, ¿no es cierto? Hay que tener criterio para no recordar eso. Porque debe haber herido, sentimiento. Creo que nos merecemos en el lugar donde estamos, ¿no? Creo que perdimos demasiados puntos de local, perdimos demasiados partidos. Hay un equipo ahí que nos jugó una mala pasada, que nos hizo una jugada, pero gracias a él lo tenemos en la serie, así que Dios pone las cosas en su sitio, la justicia es divina y vamos a pelear por esta ilusión que tenemos todos de hacer las cosas bien, ¿no? Hay una espina clavada por lo que pasó con Real Garcilaso, ¿no? No, yo no tengo nada clavado, nada clavado, hermano. Real Garcilaso, ¿no? 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 Gracias.